Buenas, buenas, les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía super clásica de grieta en pericos que se llama la migraña, es una vía de escalada tradicional y bueno como pueden ver arranca con un super finger lock ahí con la mano derecha, un poco doloroso pero bastante bueno, bueno, sacado eso del camino, esta vía es una grieta super super clásica de los noventas, primeramente establecida por Juan García y Luis Dardón en los noventas me parece y no dejen que el grado de 10, eso entre 10C, 10D, los engañe, esta vía da bastante miedo de escalar, o sea sí tiene su respeto porque pues sí tiene un par de pasos así que tienes que totalmente pues como que confiar, no sé cómo poderlo explicar así, commitment, o sea tienes que de veras aventarte, colgarte así de una falangita y soltar los pies a pesar de que es un movimiento corto el crux, pues tiene ese aspecto bastante psicológico esta vía y por lo mismo ganó el nombre de migraña, ¿no? cuentan que cuando abrió la vía este Juan García pues le costó tanto esfuerzo y tanto pues miedo, no sé, le dio que le dio migraña y así, ¿no? se puso muy mal entonces pues sí, es correcto que pasa eso, en mi primer pega en punta me atoré en la parte que supongo es el crux de la vía y estuve colgado como 20 minutos, empotrado como de tipo off-width, de ala de pollo o sea con mi muñeca y mi codo izquierdo, estuve así empotrado como 20 minutos tratando de juntar el valor para sacar el paso y no pude, ¿no? entonces ya bajé, ese fue mi primer intento en punta y pues sí estuve súper embarado como cinco días después de eso entonces entendí por qué le había dado así migraña al señor Juan García y bueno, ya una vez, después de eso bajé y le di en yo-yo y ya encontré la beta correcta para hacer ese paso y ya en mi segundo pega en punta que fue este, fue que lo pude encadenar no así, sin contratiempos, ¿no? me fue bastante, un poco mal ahorita van a ver más adelante, si se quedan a ver el resto del video había encontrado un posicionamiento de un stopper azul justo antes del crux bastante útil, pero pues estaba bastante profundo en una grieta, ¿no? entonces en mi primer intento en punta, de hecho, pues me ayudó bastante, ¿no? creo que hasta cuando volé, no sé si ese fue el que me tuvo o un stopper de arriba pero bueno, era un stopper para ayuda bastante psicológica y pues en este pegue lo pongo, suelto el alambrito del stopper para sacar la cinta para poner y ¡prum! se cae el stopper o sea, bueno, se cae el alambre y se queda pues ahí colgado en la grieta pero súper profundo, tanto que no llegaba con mis dedos, ¿no? y pues ya tuve que romper una de mis reglas de trad que es proteger más arriba de mi cabeza o bueno, más bien proteger en un agarre que voy a usar después entonces tuve que proteger con otro stopper en un agarre que sí ocupaba bastante bueno para handjam y porque pues era eso o no protegeron, ¿no? y entonces me quedé ahí sin mi stopper clave antes del crux y pues ya bajando con mi herramienta sacastopper ya fue que lo pude sacar, o sea, enganché ahí en el agujerito y lo saqué pero pues así con mis dedos de plano no llegaban fue parte de mi aventura con esta vía y bueno, otra característica curiosa de la vía es que hasta arriba tiene una piedra que es como que la única cazuela o la última cazuela antes de ya salir pero se mueve así un buen, ¿no? entonces creo que también eso fue parte del nombre de la migraña de que da el miedo, ¿no? de que se mueve eso, te vas a zafar pero no, no se zafa y de hecho, don Luis Dardón nos pidió que si le íbamos a dar a esta vía por favor no sacáramos esa piedra, ¿no? porque es parte de la emoción y bueno, sí, sí, estuvo bastante interesante recomiendo muchísimo la vía ah, este... otra historia que nos contaba don Luis Dardón era que esta vía ellos la ocupaban en su preparación cuando fueron al capitán en California, a Yosemite entonces ellos ocupaban esta vía como parte de su entrenamiento mental y otra vía que escalaban en grieta que eso sí, me suena muy impresionante es la de Picudo actualmente estoy proyectando esa vía pero en deportiva y bueno, lo que sí es cierto es que se le han caído agarres bastante grandes y pues bueno, por lo mismo ahorita está un poco más complicada que históricamente pero aún así como me platica don Luis Dardón si está cañón, este... pues darse ese nivel de grieta donde realmente casi no hay grieta entonces era aventarte pues unos runouts de 3 metros, 4 metros y pues con desplome y así, ¿no? entonces eso realmente está... mis respetos y sí me gustaría llegar a encadenar Picudo así, ¿no? en tradicional como para presentar ese homenaje obviamente no creo que este año pero bueno, esperemos sí lograrlo y también esperen pronto el video de Picudo todavía lo estoy proyectando pero creo que en, no sé una o dos sesiones más estaré listo para intentar grabar ahora sí los dejo con el resto de la grabación estoy aquí a punto de llegar a un descanso grande y ya casi viene también la parte del crux del horror que les conté que se me cayó el estopercito en la grieta en fin, nos vemos pronto gracias por ver los videos y pues nos vemos pronto con algún video tutorial o algo y todavía tengo bastantes videos en fila, ¿no? para seguir con contenido gracias nos vemos hermoso ¿sí? sí ¡Venga, venga! ¿Ahora viste loco en el cáncer de arriba? ¡Sí! Ahorita lo ocupamos. ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! De esos dos dedos que estoy con todos los dedos que estoy con la mano derecha se siente feo, ¿no? Y ahí tengo que soltar los pies para hacer la transición. ¡Venga, ya! Ahí esa transición se siente feísimo. Y bueno, ahí llegas a una cazuelita. Aquí otro stopper. Este stopper amarillo, que fue el que cacho a Mau cuando voló en la vía de la Yosemita también fue súper clave además A mí me cachó también en mi vuelo. Y ahí está lo que les contaba del ala de pollo, ahí con mi mano izquierda. Ahí la tengo así empotradita. Y fue que estuve ahí 20 minutos intentando ver cómo subía ahí ese paso. Y ya cuando le di en yo-yo descubrí que allá arriba en esa grieta, pues podía meter un handjam sólido, este, y ya me podía parar, ¿no? Ya no era tan difícil. Pero así en punta como que intentar eso, lo intentaba y me regresaba. Lo intentaba y me regresaba, qué horror. Bueno. Y último dato curioso. Ahí está esa columnita, ahí se ve. Y ahí había un par de cintas cosidas que se ve que alguien había intentado escalar esta vía en punta y ya no pudo. Y puso dos cintas así cosidas ahí como que alondradas a esa columnita y se ve que de ahí abandonaron. Yo creo que nadie le había dado esta vía como en 10 años. Tranquilamente hasta que le dimos, pues Mau y yo, recientemente. Y creo que apenas vinieron unos gringos y la estaban queriendo intentar en yo-yo. Ya no supe si sí se la llegaron a encadenar. Se veían un poco temerosillos. Pero bueno, ahora sí. Fin de la vía. Los dejo con lo último que falta de la vía. Gracias por ver los videos. Chau. 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 No, 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 no. Puse un morado. Un wild country morado. Ay, lo bueno que aquí es que fue. Ay, lo bueno que aquí es. 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 ¡Gracias!